Hemos tenido contacto con la obra social desde el mes de junio para hacer una actualización de los contratos con los incrementos correspondientes al costo de vida y el incremento real de los consumos que no nos han dado todavía ninguna respuesta del mes de junio hemos tenido contacto con la obra social y bueno, en los últimos tiempos hemos mandado muchas notas reiterando la posibilidad de la actualización de la contratación y los valores pero bueno, en este año no hemos tenido ningún incremento así que el corte que sería el día de hoy, el día de mañana para la asociación de profesionales de la clínica San Jorge es un acto de protesta ante la falta de actualización del contrato eventualmente si la obra social no nos da respuesta que hemos tenido hoy una charla con personal de la obra social ya que lamentablemente la Presidenta no nos puede atender por un problema familiar que tiene personalmente pero tampoco hemos podido hablar con el Vicepresidente el señor Olgiati pero bueno, hemos tratado en lo posible de poder tener un contacto con ellos así que si no hay ningún tipo de respuesta será en el día de hoy y mañana la actitud del corte de servicio y relacionado a esto eventualmente se podrán tomar medidas a partir del 1 de septiembre con respecto a la actualización que bueno, lamentablemente pasará por el afiliado siempre y cuando la obra social no nos da respuesta nosotros pedimos un incremento correspondiente a todo el año de lo que en realidad es el costo de vida no más ni menos que eso pero hasta ahora no hemos tenido nada inclusive hemos tenido solamente un 15% en el mes de marzo que esto es correspondiente al año pasado el incremento del año pasado o sea que el poder adquisitivo de la gente respecto a la obra social cada vez es peor y además de todo esto lamentablemente estamos en una situación de empeoramiento debido a que el hospital ya hace un mes y medio que está sin actividad y nosotros tuvimos que absorber todos los afiliados de la obra social que no se atendían en la clínica los tenemos que absorber nosotros con un valor que sigue siendo estipulado desde el año pasado y que bueno, lamentablemente esto no nos da absolutamente ningún tipo de ventaja al contrario y y y Gracias por ver el video.